¡Continuamos y aquí estamos con los muchachos de Evidence! ¡Pamparria, muchachos! ¡Pamparria, Pamparria, Pamparria, Pamparria! Tengo que piropearlo, muchachos. La primera vez que vinieron al programa hace mucho, hace año y algo, casi dos años. Excelente agrupación, pero ahora están, óyeme, que es para chupárselos de ellos. Los felicito. No sé si fue que se fuera a una universidad a estudiar más música o qué fue lo que hicieron. Pero le está quedando muy bueno, ¿eh? Felicidades, Evidence. Cuénteme, ¿cómo está todo? Nada, hermano, trabajando fuertemente. Nuevamente ya lo que es lanzando otra vez en el proyecto de Evidence. Esperando que sea del agrado de todo ese público que una vez apoyó nuestras canciones. Así mismo es y tengo entendido que hay unos temas nuevos ya con el relanzamiento, viene video, vienen muchas cosas buenas. Como te dije, estamos trabajando fuertemente. Yo pienso que nos volvimos locos esta vez haciendo temas. Tenemos una producción... Sí, especialmente parte de los que están ahí se volvieron locos, pero... Sí, no, ellos son locos de por sí. Ellos se vacunan, no te preocupes. Tenemos una producción con 14 temas. Se titula El Retorno. Ok. Le pusimos este nombre, pues es el regreso, ¿no? De Evidence, ahora con nueva compañía. Aureliano Buenmán, el bate, dirigiendo las riendas de este proyecto. Bueno, resuelto el problema. Gustavo, háblame con el bate para que me escuche el tema, el lleva y trae, a ver si después de The Evidence lo mete ahí al pan. No me distraiga el hombre, por favor. No, 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 no te lo pongo ahí. No, 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 espérame, espérame un poquito. Ok. Dios mío, el bate, lo hablamos después, después de la gira. Ok. Después de la gira de los muchachos. Muy bien. Tengo entendido que en todo este proceso del relanzamiento y todo, hubo viajes a Europa en algún momento que reenfocaron también el sentido de la agrupación. Eso es así y nos sentimos bastante bien por el apoyo que nos brindaron los mercados internacionales, ¿no? Estados Unidos, pues nos abrió sus puertas, estuvimos por allá. También el grupo Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, San Croix, todos esos países disfrutaron de nuestra música y fue bien aceptado y nos sentimos bastante contentos. Y tú no tenías el swing hablando cuando tú viniste la otra vez, ¿no? Oye, cuando él vino, no, era un swing, había un swing porque artistas hay en la agrupación, pero todos esos viajes, Europa, isla, por aquí. No sabes que no se pulen. Ok, ¿qué tema vamos a disfrutar ahora? Vamos a disfrutar el tema que estamos promocionando que se llama Palomitas Voladoras y yo sé que a muchos de las chicas les gustan y espero que sea el disfrute de todos ustedes. Bueno, señores, seguimos disfrutando de esta agrupación que ahora con un relanzamiento y una empresa nueva a crecer más se ha dicho. Con nosotros aquí en Francisco, muy diferente, Evidence. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!